No, yeah, perdóname si te ofendí al pedir si querías compartir Tu cuerpo cama junto a mí, antes de ti mi vida fue Como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que quiere vivir Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea solo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Soy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Después de ti, no miraré hacia atrás No habrá un lugar jamás para nadie más Pero por favor, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea solo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Soy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea solo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí ¡Ajá! ¡Vamos que se va! ¡Vosando, vosando! ¡Ajú! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡La Barra! ¡Bien! ¡Bien! Al anochecer, una tenue luz, la charla informal De pronto el placer nos viene a envolver, nos hace vibrar Al anochecer, una tenue luz, la charla informal De pronto el placer nos viene a envolver, nos hace vibrar Navego tu piel, calmando mi sed, me siento volar Y adentro tuyo, oigo tu susurro, pidiéndome más Al amanecer, la lucha y después, un rico café Sabemos gustar, y a la vez planear, cosas por hacer De repente tú, me besas de más, y dejo caer Tu bata al suelo, en tu piel me enredo, y te amo otra vez ¡Qué buen amor! Es más ardiente que el mismo fuego ¡Qué buen amor! No se puede creer ¡Qué buen amor! Es más diverso que el mismo cielo ¡Qué buen amor! No comparables ¡Oye! ¡Qué bello es vivir un amor así, tan dulce y total! Como es de que hoy, vivimos los dos, todo es ideal Con solo rozar, tu piel con mi piel, me hace soñar En las islas del mundo, sin un beso profundo, y suave me das ¡Qué buen amor! ¡Qué buen amor! Es más ardiente que el mismo fuego ¡Qué buen amor! No se puede creer ¡Qué buen amor! Es más invenso que el mismo cielo ¡Qué buen amor! Es más ardiente que el mismo fuego ¡Qué buen amor! ¡Qué buen amor! No se puede creer ¡Qué buen amor! Es más invenso que el mismo cielo ¡Qué buen amor! ¡Incomparables! ¡Oye! 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 ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¡Hay que seguir! ¡Sí! ¡Hay que bailar! ¡No! ¡Hay que gastar! ¡Sí! ¡Hay que bailar! ¡Sí! Y que si no, la pan rosa Y es que cuando escucho el ritmo son siento que me hierve el corazón Corre por mis venas el calor de sangre latina y con sabor Es que no me puedo contenerte, tengo que bailar hasta amanecer Que baila conmigo bien pegado, algo ya es el grande de mi tumbao Mira que este ritmo de son loco enamorado Mira que este ritmo de son loco enamorado ¡Ay mamá! La fiesta va comenzando ¡Ay mamá! La música está sonando ¡Ay mamá! La barra ya está tocando ¡Ay mamá! Ya todos están bailando Muevete conmigo paso a paso, me desacaricio bien despacio, esa piel morena que alborota y que ya me tiene enamorado Es que no me puedo contenerte, tengo que bailar hasta amanecer Que baila conmigo bien pegado, algo ya es el grande de mi tumbao Mira que este ritmo de son loco enamorado ¡Ay! Mira que este ritmo de son loco enamorado ¡Ay mamá! La fiesta va comenzando ¡Ay mamá! La música está sonando ¡Ay mamá! La barra ya está tocando ¡Ay mamá! Ya todos están bailando ¡Azúcar! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Vamos a chiste! ¡Lora! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! La fiesta va comenzando ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! La barra ya está tocando Y mira que ese ritmo que solo fue enamorado ¡Ay! Mira que ese ritmo que solo fue enamorado ¡Ay mamá! La fiesta va comenzando ¡Ay mamá! La música está llenando ¡Ay mamá! La barra ya está tocando ¡Ay mamá! Chúpete y lo está zapando ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Bailando! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y dale! ¡Dale con una pierna! ¡Dale con otra pierna! ¡Dale con las dos piernas! Y dale, dale con una mano, dale con otra mano, júbale, claro, malo. ¡Vamos, Sole! ¡Ale, me gustaron! ¡Ale, a las pichí! ¡Ale, a las pichí! ¡Vamos, sí! Y la chica me pregunta qué podíamos hacer. La chica me preguntaba qué podíamos hacer. Porque están en fiesta lanzas y quieren amanecer. Porque están en el... y quieren amanecer. Y así que me preguntaba qué podíamos hacer. La chica me preguntaba qué podíamos hacer. Y eso fue lo que yo hice, va a poderme amanecer. Y inventamos un nuevo baile, va a poderme amanecer. Y dale, dale con una pierna, dale con una pierna, dale con las dos piernas. Y dale, dale con una mano, dale con otra mano, dale con las dos manos. Y dale, dale con la cabeza, dale con la cabeza. Y ahora le toca al fin. Y dame, dale con una pierna, dale con las dos piernas. Dale con las dos piernas. Y dame, dale con una mano, dale con la otra mano, dale con las dos manos. Y dame, dale con la cabeza, dale con la cabeza. Y ahora le toca al fin. Ahí va. Ahí va. Aquí, aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vuelve. Estamos viendo. Muchas gracias. Y se acabó. Gracias.